...con el senador paraguayo Cuba. Payo, ¿cómo estás? Palo, Pato, Diego, abrazo. Acá en la República de Luque, a las órdenes. Buenas tardes, senador. Ay, Luque. Payo, ¿cuándo falta para que vuelvas? El 11 de junio, que estimo que son como dos o trece días. 11 de junio. ¿Parece interminable o no? Se hizo largo este asunto. En todos los sentidos se me hizo largo. Pero, preparé varios proyectos de ley, resoluciones también que tienen que ver con el movimiento interno en la Cámara. Así que voy a aprovechar y de una, voy a alargarlas todas en junio. ¿Y qué hiciste con tu famosa camioneta? Acá estoy, acá estoy con Pedro, se llama él Pedro Pettersson. Es el mecánico acá en Luque, que gentilmente me atiende, tiene un taller muy grande. Entonces, intenté vender. Y un empresario uruguayo, muy gentil, joven, me ofreció el monto en carácter de presta. Me dije, no, le dije, no, tengo vergüenza. Le dije, Pedro, los perros corren, está, corren, porque es de Ochoacá. Y justamente con la Suburban le hicimos unos ajustes del freno. Y ya definitivamente se queda conmigo. Es el año 73, Pablo. Sí, no, yo me acuerdo si yo vi cuando vos llevaste ahí al canal, pero, ¿entonces lo conseguiste vender? No, no conseguí vender. Y por algo se darán esas cosas. La idea fue era vender, para aguantar, no por nada, porque Yolanda sigue trabajando. Ahora está allá, ya sabes, pero el tema era aguantar ciertas cosas dos meses. Pero pasó, estamos pasando una tormenta, tranquilamente y con mucha dignidad. En su programa de televisión, sentado sobre la mesa. Sentado, yo no le he visto todavía. Sí, sentado desde la mesa, él da su programa. Yo no le he visto todavía. Pallo, contame una cosa. ¿Pudiste ver todo lo que sucedió con el periodista de ABC Color, Juan Carlos Vecano, con María Luz Peña, con Dionisio Amarilla? ¿Pudiste ver? No, leí, hoy te cuento que desde temprano, ando por la calle, no pude, acá tengo los diarios conmigo, inclusive que no accedí a la cuestión digital, pero básicamente lo que entiendo es que hubo un tráfico de influencia por parte de Dionisio Amarilla, que no me extraña en absoluto, ¿no? Pero como estos son riñones del sistema, es difícil que se los saque. Ojalá que se proceda y que se produzca la pérdida de investidura de Dionisio Amarilla, y de paso que eso también le ha abierto un poco los ojos a todo su equipo ahí, los llanistas y compañía. Aparentemente, Diego, Juan Ángel, la audiencia, el Partido Patria Quería va a pedir la pérdida de investidura. Hoy hablábamos hace 10 minutos con Salín Buzarqui y él prácticamente da el voto de que va a acompañar esa pérdida. Y yo también, en ese caso también, imagínate, a mí se me suspendió por haberle dicho a Chato Cruz, que era un ladrón, estaba yo a kilómetro de la Cámara, y tracharon eso de inconducta, que no fue ni lo de Calé, ni lo de Lugo, ni nada por el estilo. Fue mi inconducta por referirme al honorable cientista político Chato Cruz a la Cámara de Senadores. Se me suspendió dos meses. Y estos tipos, que andan negociando millones a costa nuestra, imagínate, 40 mil millones de guadamíos en el tema de seguridad. Bandidos de son, a estos tipos paredón, guionizo en la cabeza. ¿A vos te parece que a Trato Cruz le pasa a suspenderle? Ni allí no están ellos. Es una mafia total. Senador Diego Martínez, buenas tardes. Hola, Diego. Bien, Senador, vos sabés cómo se mueve, cuál es la lógica, y cómo finalmente se determinan los votos ahí en la Cámara Alta. ¿Crees que así como se presenta...